Música Estamos en el núcleo de Chimiche, concretamente en la confluencia entre dos calles, en la calle Colmenita y la calle El Llano, y justo a mis espaldas es un solar que va a estar destinado a la construcción de una nueva plaza. Era una demanda que nos había hecho la Asociación de Vecinos y muchos vecinos del núcleo, y ya se había desmontado el solar, se había adquirido por parte del Ayuntamiento de Granada y Abona, y ahora lo siguiente que se va a realizar es la ejecución de la misma. Ya está adjudicada a esta hora por un valor en torno a los 30.000 euros. El plazo de ejecución es de un mes aproximadamente, va a comenzar en las próximas semanas, y se va a utilizar materiales del entorno, concretamente tendrá losa chasnera, tendrá una pérgola de madera, se complementará también con el acerado de la propia plaza, y lo que deseamos es que finalice cuanto antes, que se dé respuesta a esa demanda de los propios vecinos, que va a mejorar el entorno y que esté para el disfrute de los mismos. ¡Gracias!